¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en la playa, pescadorita, ansiosa espera un pescador con su barquita de la buena y su linda casita que será el nido de nuestro amor un patricito de mil, de mil colores, una enrabada de arenín y un jardincito lleno de flores, cuyos perfumagenes son para ti son para ti, son para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en la playa, pescadorita, ansiosa espera un pescador con su barquita de la buena y su linda casita que será el nido de nuestro amor un patricito de mil, de mil colores, una enrabada de arenín y un jardincito lleno de flores, cuyos perfumes son para ti son para ti, son para ti ¡Suscríbete al canal!